En una colina ubicada en Tonancintla, un nutrido grupo de personas, entre ellas el gobernador poblano Gonzalo Bautista y decenas de científicos de renombre internacional, se reunían en un magno festejo. El presidente Manuel Ávila Camacho era el invitado de honor. Al fondo, los volcanes lucían imponentes bajo un manto blanco. Se destacaba un edificio horizontal con una frase en letras griegas, Prometeo, se leía, robó a los dioses el fuego y lo entregó a los humanos, liberándolos de la ceguera y la ignorancia. De esta forma, se inauguraba el 17 de febrero de 1942 el Observatorio Astrofísico Nacional Tonancintla y se iniciaba una de las más extraordinarias aventuras de la ciencia moderna en México. Ese es el antecedente histórico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, mejor conocido como INAOE, que en febrero cumple 70 años. El observatorio, fundado por Luis Enrique Herro, quien además fue el primer director, fue equipado con el instrumento astronómico más grande y potente de su época, una cámara Schmidt, con la cual se realizaron importantes descubrimientos de objetos celestes, entre los cuales destacan las estrellas ráfagas, las galaxias azules, el cometa Aro Chavira y los objetos Aro Erwin o doble H. Es en 1948, Guillermo Aro sustituyó a Aero como director de Lo Antón. Durante las décadas de los 50 y 60, se publicó el boletín de los observatorios de Tonancintla y Tacubaya. Se instaló un telescopio de un metro de diámetro tipo Cassengrain y se comenzó con el desarrollo de la óptica y de la electrónica. En los 60, la contaminación lumínica producida por las luces de Puebla imposibilitaba el desarrollo de programas observacionales en Tonancintla, por lo que Guillermo Aro se abocó a la transformación de Oantón en un centro de investigación. Así surgió el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, creado por decreto presidencial el 11 de noviembre de 1931, con los objetivos de preparar investigadores, profesores especializados, expertos y técnicos en astrofísica, óptica y electrónica, procurar la solución de problemas científicos y tecnológicos relacionados con las citadas disciplinas y orientar sus actividades de investigación y docencia hacia la superación de los problemas del país. Para Enlace México, Marco Antonio Ponce de León, Visión Puebla Comunicación.